¡Hola niños! Hoy vamos a aprender las figuras y las formas. ¡Claro que sí! Vamos a tomar nuestras claves y nuestras maracas. Al despertar, puedo ver qué ves. El techo de mi habitación, ¿qué forma es? Triangular, triangular. ¿Puedo ver qué ves? Mi reloj, ¿qué forma es? Circular, circular. Me levanto y puedo ver qué ves. Mi camita, ¿qué forma es? Rectangular, mi camita rectangular. Mi camita es rectangular. ¿Puedo ver qué ves? La ventana, ¿qué forma es? Cuadrada es, cuadrada es. Paso al baño y puedo ver, ¿qué ves? La puerta, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. ¿Puedo ver qué ves? El espejo, ¿qué forma es? ¿Circular o rectangular? Las formas en mi entorno, puedo ver, ¿qué ves? La tabla de la pared, ¿qué forma es? Cuadrada o rectangular. Cuadrada o rectangular. Seguimos con las formas y figuras de nuestro entorno. Preparados, dice así, puedo ver, ¿qué ves? Los platos, ¿qué forma tiene un plato? Circular. Vamos, las formas en nuestro entorno. ¿Listos? Chicos, uno, dos, tres. Puedo ver, ¿qué ves? Mi naranja, ¿qué forma es? Esférica es, esférica es, esférica es. Puedo ver, ¿qué ves? Mi pocillo del café, ¿qué forma es? Redondo y largo, redondo y largo. Puedo ver, ¿qué ves? Mis galletas de sal, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. Rectangular, rectangular. Puedo ver, ¿qué ves? La cocina, ¿qué forma es? Rectangular, pero tiene profundidad. Oh, sí, veo, veo, ¿qué ves? Oh, es el billetero, ¿qué forma es? Reangular, triangular. Puedo ver, ¿qué ves? La estufa, ¿qué forma es? Cuadrada, es cuadrada, es. Y seguimos con las formas de nuestro entorno. Me dirijo a estudiar y puedo ver... Me dirijo a estudiar y puedo ver... ¿Qué ves? La guía de trabajar, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. Puedo ver, ¿qué ves? La escuadra, ¿qué forma es? Rectangular, triangular. Yo veo, veo, ¿qué ves? La pantalla del computador, ¿qué forma es? Cuadrada, pantalla es cuadrada. Puedo ver, ¿qué ves? Un vaso, ¿dónde están mis lápices? ¿Qué forma es? Circular. ¿Qué forma es circular? Bueno, para terminar, recordemos que un triángulo tiene tres lados. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. El círculo es redondo y no tiene lados. El rectángulo tiene cuatro lados, pero dos son largos y dos son cortos. Así que, chicos, ¡las formas en nuestro entorno! ¡Bidimensionales, tridimensionales, las formas de nuestro entorno y las figuras! ¡Bidimensionales, tridimensionales, las formas de nuestro entorno!